Esto es abismal, es la muerte sin más Y por poco caí en las garras del mal Yo al Astor juro que no terminé Se los decepcioné, pero igual volveré Deseo ser libre al fin otra vez El acuerdo que hice se puede romper Si logro escaparme y sé que lo haré En su infierno pronto reinaré